Queen, 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 queen Bienvenidos de vuelta a Botofort y bienvenidos también al Wellness Quote, la dosis de buena onda Señores, en este momento yo creo que todo el país no siente mucha buena onda Estamos viviendo una gran tragedia, que triste Siempre al principio de año pasan unas cosas como loquísimas Y como final de año, principio de año siempre pasan cosas muy extrañas Pero en lo personal, hacerle una invitación a todos de que hagamos una reflexión Incluyéndome a mí misma, de que muchas veces nos ofuscamos y nos amargamos y discutimos Y queremos más y no vemos las cosas con gratitud Y no aprovechamos verdaderamente el momento Miren, como esta familia, me imagino que en el colmado de la noticia vamos a hablar sobre ello Sí, eso está Para que usted entienda un poco el contexto sobre lo que estoy hablando Pero tú puedes, claro, decirle Sí, pero decirle a la gente Porque a ti te tocó de manera más Yo conocí a esa persona que murió Estuvo conmigo muchos años en el colegio No era mi íntima amiga, pero era de esa persona que tú le tienes un cariño especial Por haber crecido juntas Estamos hablando del tema de la fumigación, de lo ocurrido ayer con el tema de la fumigación Exactamente Una familia joven apenas empezando Y por una negligencia y una irresponsabilidad sucede esto Pero bueno, necesariamente, aunque usted quise entender lo que yo estoy diciendo Cuando leamos la noticia, pero no quiero hablar de lo malo Quiero hablar de lo bueno y explicar que eso debería de ser un ejemplo Si usted tiene una gente al lado que usted quiere Óigame, deje de estar buscando en la quinta pata del gato Y quiere esa persona Y sea agradecido Usted no sabe que mañana, dónde usted va a estar Qué puede pasar Ni siquiera porque usted se cuide Usted está garantizado Está en esta tierra Ya lo sabe No podemos controlar nada Fíjate que no podemos controlar nada No controlamos nada Auntando en nuestra propia casa pueden pasar situaciones que se escapan Y bueno, sea agradecido Viva la vida un minuto a la vez La vida es muy corta La vida es muy frágil Muy frágil O sea que, nada Trate dentro de lo posible de ser feliz Y hasta aquí El Wellness Club de hoy Sara está como taciturna ¿Y qué fue eso? Sí, estoy como... ¿Tengo mucho sueño? No, tengo mucho sueño, amiga Simplemente Bienvenidos al Colmado de la Noticia Donde no te pillamos cervezas Pero sí las primicias Sara, ¿qué tenemos en el día de hoy? En el día de hoy Así como estaba contando Graciela, lamentablemente Baja la cama, please, gracias Fue una tragedia Por respeto Lo ocurrido este fin de semana Una madre y su bebé de apenas dos meses Este... Aquí dice su empleada doméstica también Parece que eso ha salido en las noticias Pero aparentemente no ha muerto La empleada doméstica Este... Murieron a causa de un envenenamiento Por una fumigación contra el Comegen En un apartamento aledaño El esposo y el otro hijo de dos años Permanecen ingresados en el hospital Los hechos ocurrieron en la Torre da Silva Del sector Piantini del Distrito Nacional Luego de que unos vecinos fumigaron En el apartamento Salieron del inmueble Durante el fin de semana Como parte del proceso Se dice que esta fumigación Fue realizada sin asistencia profesional Y sin previo aviso A los otros apartamentos Que ahí es que está La situación fatal O sea, muchas personas Que incluso pueden vivir En ese mismo edificio Dice que salieron Porque era fin de semana Y porque uno se va de fin de semana La familia que supuestamente Había comido sushi Inicialmente pensó Que se trataba de una intoxicación alimenticia Porque todos estaban vomitando Sin embargo, luego de que se comprobó Que fue por la fumigación Luego se comprobó Se comprobó, perdón Que fue por la fumigación La fallecida responde Al nombre de Adel Ruiz León De acuerdo a las informaciones El veneno se esparció Hacia la vivienda De la familia afectada Según los familiares La bebé falleció Pasadas las 9 de la noche De este sábado Y la madre a las 3 de la madrugada De este domingo Mientras recibían atención médica Ya obviamente Hemos en el día de hoy Hablado mucho sobre este caso Y no fue algo Como se ha dicho mucho Que fue algo dirigido Específicamente a esa casa Sino que son unas pastillitas En contra del comejín Una pastillita de esas Puede abarcar hasta O sea, toneladas Un furgón de comejín Y en esta casa Se pusieron varias pastillas No tenemos un número exacto Obviamente Entonces, obviamente Esos son cosas Que uno primero Puede hacer en su casa O sea, si se dan las condiciones Uno lo puede hacer Porque uno no va a fumigar Contra el comejín Pero número uno Saber de qué tanto abarca Una sola pastilla Es que no Es que uno no puede hacer eso solo Es que de hecho Inclusive tú debes buscar Una empresa Especializada O sea, tú no puedes inventar Viviendo en un edificio Con gente Por más sencillo Que usted crea que sea Por más tonto Por más que te digan Hasta una misma fretería Mira, pon esto Que eso te va a resolver Señores Usted está jugando Con la vida de personas Cuando son así Productos tóxicos Hay que tener sumo cuidado Siempre, siempre, siempre Hasta para manipularlo Claro que sí Inclusive hasta De hecho Hasta para Las personas que tienen animales Tienen que tener cuidado Desparasitando Sus animales Y demás Porque usted puede Cometer Una catástrofe Sin darse cuenta Mira cómo ella Coge esa pastilla La metió ahí Cerró y dijo Bueno, me voy Ella se fue Porque ella sabe Que ella estaba Manejando algo tóxico Inclusive la misma persona Que la misma persona Que lo puso Se fue Entonces imagínate tú Ella ni siquiera Se dio cuenta Ni sabía hasta Dónde iba a llegar eso Y mira ahora La situación que estamos Enfrentando Esto lo puede pasar A nosotros Que nos pase Que nos intoxiquemos Como también Nosotros tomando Malas decisiones Podemos arrebatarle La vida de personas Si nosotros Porque la verdad Es que yo me imagino Que la persona Que lo cometió No se siente feliz Ni quería hacer eso Entiendo yo Pero Entiendo yo Dejando verdad La parte de ficción A un lado Yo no sé nada De lo que estaba pasando No, por supuesto que no Pero no me parece Que haya un trasfondo De esa magnitud Exacto Pero mírame No, y que al final Ha salido mucho La noticia Que esa persona Se estaba moviendo Que es un inmueble Que incluso estaba vacío Y era como que bueno Ya fumigué Para cerrar Pinté O sea la gente Lo hace eso Pinté Entregué Para que me devuelva Mi depósito Y voy a fumigar Porque había como gen Listo, se re Me fui para mi Otra casa Donde estoy viviendo Eso se está manejando De forma muy hermética Exacto De quién fue Que tomó la decisión De colocar esas pastillas Ahí Obviamente yo tampoco Creo que nadie Fuera capaz Jamás Y fuera injusto Ahora hacer una película Y decir que No, para nada Por eso Todo el mundo Todo el mundo Ha visto eso Involuntario La pérdida De esas dos vidas Cabe destacar Señores Que esto es un producto Que no tiene antídoto Sería un verdadero milagro Que todo ya luego Salga bien Con las otras personas Afectadas El papá Y el niño Y todavía me cuestiono Por qué cosas así Pasan a personas buenas Pero Uno tiene que Verdad Simplemente Confiar De que todo pasa Como Dios Y no quiero decir Ni que Dios lo quiso Porque yo creo que Jamás Dios quisiera Que una gente así Suceda algo así Pero seamos responsables Señores Seamos cuidadosos Y también Al momento de divulgar Esta información Al momento de compartirla A diferentes comunicadoras A los periodistas Tengan Óyeme Empatía Tengan consideración No estén compartiendo Fotos de esa familia Claro No hay necesidad Con simplemente Hablar del hecho Es suficiente Usted no tiene que estar Compartiendo fotos De personas O sea No siga Como alimentando Quizás hasta un morbo Aunque yo entiendo Que su trabajo es informal Pero de ahí A tener que compartir Esas imágenes No Eso ya inclusive Totalmente de acuerdo Está en contra De la privacidad De lo que Y estudiamos juntos En el colegio Por muchos años Ella era una persona Maravillosa Su mamá también Toda su familia No sé Esto es una pesadilla Esto es un shock Sobre todo Veo una persona Porque uno puede ver Que esto suceda Y uno lo ve distante Y como que Hasta medio Peliculoso Como que No que dude que sea real Sino como que No pica tan cerca Una persona de mi misma edad Con una familia joven De hecho Su niño nació Ella y yo Estuvimos embarazada Al mismo tiempo Cuando yo estaba Embarazada de Celeste Y fue De verdad Esto es Una tragedia Inmenza O sea Una Pesadilla Fuerza a su familia Fuerza a toda la familia De todos los implicados Y bueno Que se haga No sé exactamente Que se tiene que hacer O que pasos Se dan ahora Después de esta situación O sea que Me parece Que la persona Responsable De haber puesto Las pastillas Tiene que A nivel de la justicia Yo creo que Tiene que cumplir condenas Y hace un llamado importante O sea señores No es la primera vez Que vemos Un caso Con este producto Ahí pudimos ver Como se compartió También la horrorosa Historia El recuento De lo que sucedió Aquella vez En Guabaveri De dos señoras Que también perdieron la vida Por una fumigación El CEO De Liquid Y su esposa Hace creo que fue Nueve años También Estuvieron En la misma situación O se salvaron Gracias Óyeme Gracias a Dios Tan vivo Para contarlo hoy Creo que las autoridades Deben de regular Este tipo de productos Porque va a seguir pasando Van a seguir pasando Este tipo de cosas Y nosotros Como todo un país Consciente de ello Deberíamos de Pedir y exigir Que se regulen Los productos tóxicos Que se utilizan Para todo tipo de cosas Y en específico Este que hemos visto Ya Que lo usan Como un relajo Como si fuera nada Claro Y ayer por ejemplo Yo estaba pensando Wow Que increíble Tiene que ser Que tú tengas que pasar Por una situación Como esta Para ser ejemplo Para los demás De cómo no hacer Las cosas Eso también Es bien chocante Porque de verdad Eso como dijo Graciela ahorita Y para no seguir Recalcando tanto Lo mismo Pero sí Decir que las personas Que viven en Torres Se hagan más Cuidadosas Hay muchas personas Inclusive que nos están oyendo Que son quienes Se encargan En sus edificios De la administración Tengan cuidado Con eso Cuidado con quienes Llevan Las empresas que lleven Que estén calificadas Que estén aprobadas Para hacer Cualquier tipo de trabajo Mira yo no mismo tenía que En esta semana Estaba yo hablándole a Alvin Que teníamos que fumigar Por un tema de los mosquitos Y yo estoy como paniqueada Yo no quiero Yo no quiero hacer nada No le da miedo No yo tengo un bebé señor Y yo pensé también O sea yo ayer pensé Tanta cosa por mi cabeza Eh Tratando de ponerme Los zapatos de los demás Porque eso es lo que Uno hace inmediatamente Y es increíble Como la gente Por ahorrarse un dinero Toma decisiones tan estúpidas Por ejemplo Lo vemos a tacón Que es muy lejano Al tema Pero lo vemos a otra persona Que se quiere hacer Una cirugía plástica Y va a tener un doctor Que no está suficientemente calificado Para trabajar su cuerpo O lo vemos también Si tú tienes un evento Tienes que cubrir un evento Masivo Y tú quieres que la comida La prepare mejor fulana Porque te dijo Que tú lo vas a hacer Por tanto menos peso Y termina todo lo mejor Intoxicando gente Eso también Entonces señores Cuando usted está bregando Con la vida de gente Usted tiene que tener temor Y ser respetuoso Ya lo sabe Y nada Ya no vamos a ir hablando del tema Bueno señores Realmente hasta aquí Llegamos con estas noticias Vamos a seguir con más noticias De nuestro colamado La noticia También tenemos Ayer En el juego De las estrellas Y los tigres Los tigres Perdón Las estrellas llevan la delantera Las estrellas orientales Los vincieron 4 a 2 A los tigres del Liceo Este domingo 21 de enero Por el juego 2 De la serie final De la liga de béisbol profesional De la República Dominicana Lidón 2023-2024 Romerio no va a venir Mientras está jugando a la final Ay no Pues le va a dar una vaina No es que ella no quiere venir ¿Por qué está perdiendo el Liceo? Ya está perdiendo el Liceo El Liceo Ella no quiere venir Está perdiendo Exacto ¿Cómo estarás rolando? Un saludo a Romerio rodando Bueno señores Se coloca 2 a 0 A favor de la novena verde Pues el pasado sábado También el ganador del juego Fueron las estrellas O sea que van 2 a 0 Las estrellas están matizadas Pero las estrellas no están fácil Le falta ganar solamente 2 juegos Pero tú estás muy deportista José Nicolás José Nicolás está José Nicolás está Hasta vestido de verde El picheo del visitante Anuló a los azules En la primera mitad del choque Solo 2 hits en 5 innings Pero luego permitió el empate Con un batazo de Aristides Aquino En el sexto Pero las estrellas Pero las estrellas recuperaron el liderazgo Con un cuadrangular de 2 carreras de José Barrero en el octavo Que le permitirá regresar mañana al Tetelo Vargas Con una ventaja cómoda Claro que sí Yo no sé de pelota Yo de pelota manejo muy poca información Yo como he dicho anteriormente De hecho lo dije el viernes Que a mí me encanta ir al play Siempre y cuando me den pizza y cerveza Y empanada En su defecto Y también No, espérate Y la palomita Mira y esos buckets de palomita Que me encantan En el play Sí ¿Y quién va a comer palomita en el play? Pero aquí en este play Venden buckets de palomitas Así uno Yo lo he comprado ¿En Nueva York? No En Nueva York yo no he ido al play En el ballgame En el ballgame Ella acaba oído Cracker Jack Yo no dije ballgame Ni dije Yo dije un bucket Señores Quise como hacer una mezcla Pero señores Yo digo Allá venden unos cosas ¿Cómo se llama eso? En español Una coca leca Pero en uno coso bien ¿Cómo se llama eso? En un cambumbo En un cambumbo ¿Dónde tú vas? En el VIP Mi amor Ningún vez Sara Camil Pero de verdad ¿De dónde que tú vas mi hija al play? Al play Mi boleta pagada de 950 pesos Lo pago Y yo fui menos de ahí el año pasado Y me compré el bucket ¿Qué te digo? Bueno A mí personalmente Pues yo prefiero comer grasa Cuando voy No Yo comí grasa Palomita Empanada Refreco y cerveza Yo no vi los juegos Que dijo Que cuando tú comes grasa La boca te pide Pues las papilas gustativas Te piden burbujas Para levantar eso Y como que Ay un tonic Ajá Entonces pues tú puedes tomarte una cerveza Comerte una grasita Y disfrutar del play Qué rico Déjame decirte Que yo realmente no veo el juego Besos y abrazos A todos los que sí son fanáticos Mira tú sabes que eso Y también importante Eso es lo mismo que ir a sitios remotos ¿Y qué es lo que te pasa? Que tú sacaste ahora como un Con un huey como así Ay yo lo saco ¿Y qué fue? Yo saco diferentes hueyes Mira no Pero hablando en serio Eso es lo mismo que cuando usted va Dije que para allá Para donde La puya que hay Altísima ¿Al Pico Duarte? ¿Al Pico Duarte? No no Que tuvo Carla Y esa gente En Valle Nuevo Ah en Valle Nuevo Eso es lo mismo que ir a Valle Nuevo Que ir a Palmar de Ocua Usted tiene que ir con gente Que usted sabe Que son de coro Usted no puede ir al play Con gente aburrida Porque va a dañar la experiencia ¿Qué tiene que ver eso con el Valle Nuevo? Porque si tú te vas para allá Yo quisiera que ya me lo dijera Pero como Graciela Si te vas a un sitio remoto Ajá Y no hay nada que hacer No hay buena señal Y ese tipo de cosas Tú necesitas contar con gente Que hace cuentos Claro Gente que el codo lo doblan bien Es verdad Si te vas para Palmar de Ocua Tú puedes ir en plan tranquilidad Pero va a llegar un punto Que te vas a jartar Es verdad Si tú necesitas ir con gente Sí porque en Palmar de Ocua Casi no hay señal No hay nada Entonces tú tienes que ir Con un grupo Que de verdad Aporte pues A ese gozo colectivo Mira déjame decirte Que Sara y yo Somos bastante coreanas Y tú tienes una casa Allí en Palmar de Ocua Ahí sí De hecho tú nos puedes invitar Pero mi amor Sería un honor recibir Tengo cuatro años Mírame Oye lo que te parece Si estamos en 2024 Estoy desde el 2020 Lambiendo eso Ya no te vuelvo a la misma Evela no tú tienes razón Desde que pase el 2024 En 2025 No quiero saber de Palmar de Ocua Es que no va a pasar Este año es el año Señora Palmar Con gracia Loquísima Podemos ir en mi guagua Que cabemos todos Ahí Ya van Miren Bien chocaíta Que la choqué Oye Sicarios asesinan A dos dominicanos En un restaurante De Cartagena en Colombia Que rayos Oye Sara Los dominicanos Santiago Sosa Y Miguel José Torres Fueron asesinados En un restaurante De Cartagena De Indias Informó este domingo La policía colombiana El comandante De la región De policía Número 8 El general Wellington Guadron Dijo a periodistas Que los extranjeros Se encontraban Departiendo En un establecimiento Comercial Cuando fueron atacados Por hombres armados El alto oficial Añadió Que las autoridades Investigan Investigan Dentro de la línea Administraciones judiciales Uno de ellos Había sido capturado Hace ocho años A narcotráfico Ya me lo venía oliendo Yo De verdad Eso no lo tenía Digo obviamente Yo no estoy Y alegando nada Tampoco Claro que sí Esa gente Estaba en negocios Rarísimos Y lo mataron Yo sí estoy alegando Yo estoy casi segura Bueno así ¿Y qué es? Ah pues Sara Pues tú estás en el narcotráfico Ah pues tú estás en el narcotráfico No porque uno sabe Tú dijiste que tienes cuatro años Yendo Vamos a ver Atención policía Roll the tape No la verdad Es que hay gente Que se atreve A meterse en esos líos Por tener dinero Porque no encontró Otra salida Y al final Termina o en la cárcel O muerto Miradita el tipo Era cristiano Se había convertido Y yo estaba en eso Pero Si hace ocho años Estaba en el narcotráfico No lo sabe Haz una deuda vieja Eso es lo que pasa Y también Signatura pendiente Todas las familias ¿Entiendes? ¿Qué fue? O sea a las familias También la ponen en riesgo Ah sí claro Eso es una locura Señores No se metan en eso Eso es un desastre Dice aquí Una drag queen brasileña Lucha contra la homofobia Con cuentos para niños Ay que lindo Helena Black Es una drag queen Que decidió luchar Contra la homofobia En centros culturales De Brasil Con maquillaje recargado Y una voluminosa peluca fucsia Paulo Reis Viene personificando A esta drag Interpretando cuentos Para niños Para combatir la discriminación Los niños No nacen con prejuicios No son ni homofóbicos Ni racistas Son los adultos Quienes se lo inculcan Claro Porque los niños Ni saben lo que es Ser homosexual Este profesor de arte Este profesor de arte Y actor de 40 años Se identifica como Homosexual, negro Y de la periferia Ah pues él es Segregado total No sale He had colors Esto le ha permitido Usar su personaje Para luchar contra la homofobia En un país En donde 2.9 millones De adultos Se declaran Homosexuales O bisexuales Desde el 2017 Este profesor Ha venido contando cuentos Con temáticas De la comunidad LGBTQ A niños y adultos En bibliotecas Y centros culturales De Sao Paulo Y otras ciudades Del país Fue así como Helena Black Ha logrado Como todo cuento De princesas Un desenlace feliz Pero atípico ¿Qué ustedes opinan De este tipo de Fatal No me gusta A mí me encanta Que vayan y le lean cuentos No a mí no me gusta esto ¿Por qué? A mí me encanta Estoy muy de acuerdo Yo ves que yo opino Así como Eh Si estoy de acuerdo Con Helena Ajá Donde cuando ella dice Que es verdad Que los niños No nacen ni racistas Ni nada Porque esas son cosas Que se inculcan Se aprenden Eso es cierto Viviendo Pero también Es lo que me pasa Con este movimiento De hablar sobre la sexualidad A niños tan pequeños Ok ¿Por qué? Porque al final Ellos no están comprendiendo Exactamente Lo que tú le estás diciendo Tú le estás dando Una información que se queda Pero ellos no están comprendiendo Ni están razonando Lo sexual La sexualidad Correcto Entonces esto La homosexualidad Es una sexualidad Y tú hablarle a niños Sobre no ser De no Discriminar a los homosexuales De no hacer esto Está bien Entonces está llevando El mensaje De que los niños crezcan Entendiendo que no deben discriminar Pero Pero hay otras maneras Y aquí Esto está siendo una persona Ya personificando Eh ¿Cómo se llama esto? Como un drag queen No es nada más un drag queen Es todo La comunidad Y a eso vamos Entonces Que se yo Como que Yo tampoco Estaba de acuerdo Con que vengan Y un cura Empiece a hacer cuentos A los niños Oye que pasa Yo estoy como de acuerdo Porque No sé lo que dicen Lo cuento Quizá uno Le da un ojito Antes de Este Yo estoy muy de acuerdo Con algo que tú dijiste Que ahora mismo Estamos viviendo un mundo En el que Obligado hay que hablarle De los niños De que Como que siento Que sexualizan Un poquito a los niños Sexualizan mucho Porque ¿Qué pasa? Los niños Señores No entienden O sea simplemente Y no es que no entiendan Ni que explican No es que ellos No están ni pensando En eso ¿Entiendes? O sea no están Ni pensando en eso Como para que alguien Venga a sembrarle Esa semilla O sea imagínate Nosotros chiquitos Cuando éramos chiquitos Espérate Déjame terminar la idea Ahí voy Pero que una persona Personificando esto Tan Magnífico Que venga con una película Rosada De ondas Que ven a leerte un cuento Eso es como Hasta exciting Porque como Ay que chulo Parece un payaso O sea para los niños Ellos pueden decir Es un payaso peinado No un payaso de requisito Eso se llama grooming Eso se llama grooming Grooming es cuando tú A un niño Que no tiene ni la capacidad Ni Óyeme Fisiológicamente El cerebro de un niño No está desarrollado Hasta yo no sé Qué edad exactamente No voy a hablar de y parate Para comprender El concepto De la homosexualidad Correcto Fisiológicamente Es imposible Para un niño Entender eso Que se le está tratando De explicar Y venir De manera manipuladora Con esa peluca Y con toda esa cosa Hablarle a niños ¿Sabe de qué taller Deberían estar dándole A la niña? De que su cuerpo Este ellos Claro Que hay que respetar Su cuerpo Que nadie toca Su cuerpo La diferencia Entre un secreto bueno Y un secreto malo 100% Eso en la energía Por eso digo Y en la peluca Y todo eso De parate Lo que se deberían De estar haciendo Es esos esfuerzos Luchando contra cosas Que verdaderamente Pudieran ponerlo en riesgo Como son La integridad física Y emocional Con quien tú debes hablar Y con quien no Tienes que tener cuidado ¿Cuáles son los límites buenos? Entonces mira lo que quiero llegar ahí Eso es importante Lo que está diciendo Graciela Mira por qué lo digo Sara Inmediatamente Ya hay una persona Diciéndole a un niño Mira No puedes discriminar A los homosexuales No sé cómo es el cuento Porque me imagino Que el cuento no es Que hola Este es un homosexual No lo discrimine Me parece que no Y si es así Wow Qué poca creatividad Exacto Irmame para allá Pero La verdad es que Inmediatamente Tú me dices a mí Que yo no debo hacer algo Yo me voy a intrigar Y te voy a preguntar ¿Y qué es esto? ¿Y qué es eso? ¿Qué es un homosexual? ¿Qué es un transgénero? Entonces cómo tú le explicas A un niño eso Tú se lo puedes aplicar Pero nosotros mismos A veces ni entendemos Exacto Entonces exactamente Vengo ahí con lo que dice Graciela Un niño no está Fisiológicamente Ni mentalmente preparado Para Psicológicamente Psicológicamente preparado Para saber Lo que tú le estás explicando Entonces yo entiendo Que estamos sexualizando Demasiado a los niños Déjenlos ser niños A mí me dejaron ser niña Y el momento que yo entendí Que yo tenía que saber cosas Entonces ahí Mi cabeza empezó a maquinar cosas Y a entenderlas Pero a mí me gustó Que a mí me dejaron ser Una chamaquita Óyeme ¿Tú sabes que yo estoy de acuerdo? ¿En qué? De que existen películas Con personajes homosexuales Yo estoy de acuerdo con eso Y no Pero no de la manera Yo sé de qué manera tú dices Pero no implícita No subliminalmente O sea Yo sí entiendo Que como toda una comunidad Si hay padres que entienden Porque el derecho ajeno es la paz Si hay padres que entienden Que sí quieren tener Estas conversaciones con sus hijos A de tiempo Yo no estoy de acuerdo Exacto Y no me gustaría Que tú vayas Decirle al hijo tuyo La hija tuya O el hijo tuyo Venga a hablarle a los mías Exactamente De cosas que ellas No están preparadas para entender Ahora bien Yo sí puedo respetar Que esa es tu decisión Correcto Y no voy a pelear contigo Ni voy a ser enemiga tuya Ni de tu familia Por tú decidir eso Sí entiendo que se puede hacer Personajes con lo cual Se identifiquen personas Que tienen otra preferencia sexual Exacto Pero tú me tienes que dar La decisión a mí Tú me tienes que dar La decisión a mí Tú tienes que darme mi espacio De que si a mí no me da la gana De poner esa película a mis hijos Exacto Yo no lo tengo que hacer Exactamente Entonces hay una línea muy fina Entre manipular Y hablar de cosas Que están de tiempo Tú no ves gente Dando charlas Por ejemplo Ni siquiera los jóvenes Muy poco se ve eso Porque son temas tabú Sobre protección Al momento de tener sexo Sobre las enfermedades Que tú puedes contraer Y yo no entiendo Por qué eso es un tabú Pero entonces Sí está bien Que vaya un drag queen Metido como un payaso Y eso Para mí eso es arte Y he sido fan de RuPaul Y ustedes lo saben De siempre Yo me imagino Que eso será Como ponte tú En una biblioteca Él lo dijo En un centro comunitario Como que tú decides Si llevarlos o no No es que un colegio Va a decir Hoy tenemos la visita De Helena Black Porque ahí sí Yo encuentro que estás fuerte Porque estoy muy de acuerdo contigo O sea Yo de esta cabina Yo sé que yo sé La que la llevaría A los community Vete a jugar ahí Con la draga Feliz Porque soy mi personaje Porque soy así Pero yo no voy a decirte Graciela Apriétame a las niñas Que no vamos Con las mías A hacer una tarde de té Y las voy a llevar a la biblioteca Que va a leer una draga No Porque yo sé que Pero por qué no Entonces tú no estás siendo Completamente fiel A eso Porque a ti no te gusta Entonces yo no te voy a invitar A tus hijas A una tarde de té A llevármelas Para donde la draga Y es una conversación Señores Estamos en el 2024 Exacto Esa conversación Se va a tener que tener Porque no Claro No podemos Satanizar nada Claro que no Ni estamos juzgando a nadie Pero entendemos Al igual que hay personas Que deciden que sus hijos Si tú tienes niños Voy a hablar de Santa Quite la cosa Si usted Si usted quiere Que sus hijos Por ejemplo Eso es mantener Hasta un nivel de Oye De ilusión Ni siquiera ilusión Hay que respetar la niñez Claro Hay que respetar la niñez Punto Vamos pero lo que te digo Uno como adulto Es el que decide Como estamos diciendo Y en su momento Esa conversación Claro que se va a tener Exacto Pero no es que uno quiera ahora Como tú dices muy bien Hay una línea muy fina Entre manipular la información A que sea obligado A que pase cuando tenga que pasar Porque va a pasar Porque ya las redes Están tan open Y tan dispuestas a todo Y todo el mundo Tiene tanto acceso a las redes Que obviamente van a saber Ahora Usted como padre Toma la decisión Si llevarlo o no Pero Por mí que lo haga Yo entiendo que van a haber Muchísimas más exposiciones Las cosas van a poder Todavía más grandes Para no decir peores Porque yo no voy a decir peor Porque yo tampoco Lo comparto eso O sea yo no llevaría A mi hijo Emilio A una Vaina de Helena Yo lo siento mucho Ella puede vertirse De Dios si ella quiere Y yo no lo voy a llevar Que miedo Entonces Pero Vendrán cosas más grandes De ahí Eso sí Eso es bueno que ustedes lo sepan Porque eso está en la Biblia Está escrito Y yo voy a seguir ¿En qué sentido? O sea que vienen cosas Vienen cosas más grandes Que vienen cosas más grandes De simplemente sexualizar a un niño De que de una draga Se sienta contra un cuento Ah no Claro Es lo que te estoy diciendo Es que no estamos diciendo Que eso está Eso es el diablo No estamos diciendo Yo no estoy hablando del diablo Yo lo que digo es Estoy hablando de que Van a venir inclusive Cosas más grandes Que hay que saber Cómo hacer las cosas Por ejemplo Ella Elena Quiere llegar Ella quiere que le inviten A un colegio seguro Para llevar su mensaje Porque ella tiene un mensaje Entonces A lo mejor yo no quisiera Pero ella Yo como colegio No la invitaría Pero ella va a querer ir Porque ese es su mensaje Entonces Por eso que digo Que van a venir cosas más grandes De ahí Porque hay gente Con otro tipo de mensaje Con otro tipo de cosas Como también hay gente Que cree en Dios Y quiere que su mensaje También llegue Y hay colegio Que también esa gente Tiene que respetar Exacto Usted puede creer Pero tú tienes que respetar Que no todo el mundo Tiene que pensar Y uno lo pone Igual que usted Es exactamente lo mismo Claro A la gente Entonces si usted quiere Que le respeten a usted Su religión Y que usted decida Hace y no hace Usted también tiene que respetar Lo demás Ahora lo demás También tiene que respetar Lo que los otros quieran Y por ejemplo Hay Así como dijimos Hay colegios Alrededor de todo el mundo Porque esos señores Eso aquí no ha llegado Ni va a llegar En los próximos 10 años 15 años Pero hay colegios Aquí en todas partes del mundo Que cuando tuve una vez Si todos tienen esa creencia Porque hay colegios aquí Que yo Por más open Por más feliz Por más todo Que uno sea Hay colegios que yo digo Ay no Yo sé que yo Como madre Mi hijo necesita Un poco más de estructura O sea Para mí Para mí Para yo poder llevar Una vida de mi hijo Mi hijo necesita Un poco más de estructura Hay gente que son felices Poniéndose su hijo En cualquier colegio Que no importa Que no hay cuatro Y hay colegios que Va y alera Y eso puede cambiar Usted puede tener tres hijos Y los tres hijos Necesitan cosas diferentes Exactamente Mira y para cerrar Con este tema Para poder seguir Con la Con la otra Sería una excelente Para poder seguir Con la otra noticia Quiero andar un poquito Y llamar la atención De todos los padres Que nos estén escuchando Con lo que dijo Graciela ahorita Hay que tener Conversaciones incómodas A nivel de sexo Con nuestros hijos Claro O sea Yo le pido a Dios Que me ayude a mí A hablarle a Emilio A mi hijo Que tiene siete meses hoy Que en el momento Que en el momento En que yo entienda Que yo debe hablarle de sexo Yo pueda hablarle abiertamente De lo que es De lo que se hace De lo que no se hace De la consecuencia De lo bueno De esto De todo Porque Todos Señores Somos seres sexuales De verdad A todos nos llega Nuestro momento Todos somos curiosos Todos hemos hecho Muchas cosas Y hemos pensado Muchas cosas Y eso no va a cambiar Pero Obviamente Si yo puedo ser Si usted como padre Puede ser una vía Educativa Que usted sea el que le dé La educación a sus hijos Va a ser mejor ¿Tú sabes por qué? Porque inclusive En el futuro Tú te vas a encontrar Con menos sorpresa Va a ser más No hay mejor eduque Eso es usted Que no se lo eduquen En la calle Claro Que no se lo eduquen En la calle En la calle Te van a decir Lo que no es Y uno conoce tanta gente Que son educados De la calle Que tú dices Y nosotros somos latinos Mira nosotros somos latinos En América Latina A los hombres se les dice Que mientras más mujeres Uff mejor Y a las mujeres Ya tú sabes O sea Nosotras mismas Las mujeres O sea Crecemos Con una Creencia a veces sexual Que es la errónea No estamos fuertes Yo pienso que tú No eres Señores vamos a seguir Voy a seguir Con la siguiente noticia Yo creo que deberíamos ¿Cuándo toca Los comerciales? Pero ya Ya toca Porque sinceramente Pero espérate Déjame decir mi noticia De la foca Una foca finalmente Ha sido rescatada Después de sufrir Esto si me da pena Y yo sé que La gracia también Una foca finalmente Ha sido rescatada Después de que sufrió Con un anillo De plástico Pegado al cuello Durante seis años Mierkina Los voluntarios De Seal Research Trust Han estado Rastreando Ey yo soy Romeri Ay si No sabes ni leer Así ya Pero se lo dijimos El otro día Le dije Lee con intención Y ella dijo Ok O sea que confío En que lo estás haciendo Mi amiguita Ella lo está haciendo Súper bien Leyendo con intención Han estado rastreando A la foca gris Macho adulta Que había sido atrapada En un anillo De plástico azul Desde el septiembre De 2017 Que fuerte La foca Llamada Commuter Después de sus viajes Rutinarios Por la costa De Cornualles Había elegido Lugares inasexibles Que le habían hecho Porque ya le habían hecho Los intentos de rescate Que habían sido imposibles Hasta ahora Y el topógrafo Andy Rogers Estaba inspeccionando De forma rutinaria Su sitio de transporte local Cuando vio a Commuter En lo alto De la playa Con un número Relativamente pequeño De ostras Focas Y una marea Saliente Al informar Su avistamiento Y saliente ¿Qué? ¿Qué? Espérate Ay, espérate Espérate Dame un segundo Relativamente Pequeño De otras focas Y una marea saliente Al informar Su avistamiento Y evaluar Las circunstancias Y la logística Involucrada Comenzó La preparación urgente Para un intento De rescate Según la organización Benéfica Marina La captura Y desenredo seguro De focas adultas Conlleva un riesgo Adicional Para las rescatistas Ya que son animales Grandes que pesan Más de 200 kilogramos Y pueden ponerse A la defensiva Cuando se sienten amenazados Además una cosa Se han incrustado Tiene que doler Se necesita Un buen equipo De manipuladores Experimentados Y equipo especializado Para poder capturar Y controlar Al commuter De forma segura En tierra Así que la foca Fue liberada De ese calvario Que duró 6 años Que bueno Por la foca De verdad Así deben de ver Muchísimos animales Que uno ni se entera Pasando muchísima lucha Con tapita Y van a incrustar Seguimos Y en nuestra noticia Loca del día Un hombre deja embarazada Cinco mujeres a la vez Y organiza un baby shower Conjunt Hay de todo Ven Que van a hacer cosas Y lo contentas Que estaban las demás mujeres Con la descripción Tuviste Y te vienen cosas peores Yo te dije Que vienen cosas más grandes Peores no Dije cosas más grandes Esto es más grande Mira como ya están Las cinco felices Con su comunidad Es verdad Mala palabra O sea Peores no Más grandes Aunque para mí Está mal Y es muy peor Muy malo No eso está grave Que te entiendo Hablarle de cosas Que no tienen que hablar A los niños Y no me importa Si me quiere caer La comunidad Bienvenida sea Y dice así Con la descripción I guess Uy yo no le tengo Miedo a ninguna comunidad Lo siento A mí nadie me va a decir Como yo tengo que pensar Yo soy Graciela Y no le tengo miedo Yo soy una mujer vieja Con dos muchachos Y a mí nadie me va a decir Lo que yo tengo que hacer Ni como yo tengo que pensar Ni que nada Yo no le tengo miedo A nadie Lo único que yo le tengo miedo Es a Dios A Dios Y dice I guess we sister wives now Oye que bien Traducido al español Supongo que ahora Somos esposas hermanas Ay de verdad Mira A mí me da pique El video ya Ha superado Los 11 millones De visualizaciones La fiesta Ha causado polémica En la red Puesto que hay Usuarios que piensan Que son unos inconscientes Oh Por otro lado Los otros son Algo más permisivo Y apelan A la responsabilidad Del padre Como comentario Como Lo único que me importa Es que él sea capaz De cuidar De todas ellas Y de todos los bebés Realmente Si a ellas les gusta A nosotros Nos tiene que encantar Todo eso tan mal No a mí no me tiene que encantar Pero yo lo respeto En última instancia La única opinión Que importa Es la de las madres Y una Ellas ha señalado Que no arruinarán La vida de sus hijos Por este suceso Amamos a nuestro papá Nuestra familia Lo han aceptado Eh ¿Tú sabes qué? El papá es un papá Un patrón Él es el patrón De la familia Yo creo que No da ni dos pesos No da ni dos pesos Pero yo lo que digo es Lo más seguro es Que él empezó a hablar Como todo típico hombre De donde sea que sea Cuando está soltero Puede estar hablando Con un millón de mujeres Y señores Vamos a hacer algo Muy claro El que está soltero Si usted está soltero Y yo estoy soltera Yo me puedo acotar contigo Y mañana me puedo acotar Con otra persona Pero totalmente No pasa nada Totalmente Esa persona Lamentablemente No se protegió Ni ellas tampoco Ninguna de las cinco Y cuando tuve una vez Estaba hablando con cinco Más aparte de esas cinco Pero esas cinco Quedaron preñadas Y él dijo Bueno Ahorita son seis Lo sabemos más adelante Exacto La otra es a vaquillar Porque no la invitaron Exactamente Entonces esas cinco Sabían que él estaba Hablando con más gente Con Dios delante Y no le estaba Veniendo un sueño Ninguna Es una vagabundería No le estaba Veniendo un sueño Ninguna Tú sabes la responsabilidad Que tú traes Una gente al mundo Él no la sabe Ni ellas tampoco No me aseguro Pero para nada Porque para estar Celebrando esto Ahora viral De que cinco mujeres Embarazadas No solo Baby Tower Sister White No seguro también Dije que él es el más monstruo Sister White Dije que él es el más monstruo No yo lo que estamos Casi es un real patrocinio Porque ahora van a Pamper y White Pero entonces No se te llame Exacto Eso es una buena Vagabundería Señores Y hasta aquí Y ningún Diga que respeto Que nadie ha ganado Eso está mal ¿Qué es lo que usted hace Trayendo muchachos al mundo Sin tener una figura paterna De verdad La estructura familiar Es importantísima Oh Oh Está muy fuerte En este programa Muy fuerte En este programa Pero lo que viene por ahí Es la tripleta De dinero Vamos a dar cuarto Así que quédense en sintonía Aquí en la 103.3 De hecho La vimos como ya Ya hace poquito Exactamente Y se vio muy bien Entonces El superfil Se puede adecuar A ese tipo de cosas Pero Más nosotras Y más de una mujer Como Graciel Haciendo de donas ¿De dónde? Ojalá Pero bueno No estaba para mí Pero después Mamana En algunos 15 años No sé cómo se dice Sí, no No sé qué